Es lo que pasó hace dos años atrás, más o menos, ¿no? No, no me consta, debe ser, y es un tema que tiene que resolverse en familia. ¿Qué familia, hombre? La misma mujer ahí le llama que Frey, efectivamente, Frey, y esa señorita, que se llevó a la señorita, ¿te dice de momento? Sí, pero bueno, como le digo, eso tiene que resolverlo en pareja. Pero eso no tiene que querer en pareja, eso fue en las instalaciones del Congreso. Sea donde fuera. ¿Has conversado ese tema con Frey? La verdad, no. Ah, bueno, deberías de conversar. No, yo creo que ese es un asunto como digo de pareja, y en pareja debe resolverse ese asunto como corresponde, ¿no? Y es decisión de ellos. En tu caso aquí yo no tengo nada que decir. No, o sea, vas a hacer la palabra del mudo. ¿Puedo decir cómo no digo eso? La palabra del mudo. Muy bien. Bueno, ayer que el mono Camones le dijo lo mismo al ministro del lenguente. Ese es cierto porque yo lo entrevisté al mono Camones. Él ha utilizado más o menos esos mismos adjetivos contra el congresista que tú representas. Ese no tiene nada que vería con un plano ni sentimental ni familiar, que para mí ese tema no es familiar, es un tema público. Bueno, el tema de lo de Camones, si tiene alguna prueba que presentar, tendría que haberlo. Hoy día ha sido su oportunidad para presentarlo y aclarar la situación. No ha aparecido, ¿eso implica qué? Dice que ningún abogado lo quiere auspiciar. No puede, no es así. Pues al final él es abogado, no puede haber asumido a su propia defensa. En esa medida que le digo, si tienen unas pruebas, lo dijimos en el inicio, que lo presente y ya. Muy bien, yo lo voy a invitar, tú quieres. No, bueno, el debate no es contra ti ni tío, ¿no es cierto? Tú eres el empresario, eres un empleado más de Freddy O'Tava. No, no, soy empleado del Congreso de la República, representante del congresista Freddy O'Tava. ¿Quién te paga a ti? El Congreso de la República. ¿En representación de quién está? De un predio. Entonces, ya va. Es más, yo diría que un predio solamente es... ¿Cuánto es tu molesto sueldo? Estamos morriendo 1.500 soles. No, eso no es nada. No es nada, sí. No es nada. ¿Te alcanza o no te alcanza? No me alcanza, tengo que trabajar en otro negocio que tiene mi alcanza. ¿Qué negocio estás haciendo? Bueno, es un tema personal. Ah, y hay privados. Sí, sí. Son negocios privados, ¿qué cosa? Pero tú eres, me parece que tú eres guía de turismo. Bueno, soy guía de turismo, soy... Ah, profesor. Docente también, pero hemos dejado la docencia con el tema de turismo. Pero tengo un negocio de hacer eventos. Cargo mis sillas, mis mesas, los sábados, domingos. Ah, sí, sí, sí. Aquí las... Aquí los sillas, aquí los mesas, y cargo mis sillas, cargo mis mesas, y de eso realmente vivo. Y bueno, lo dedopré, y si bien es cierto, es mi jefe, pero más que mi jefe, es mi amigo. Gracias.